¿A dónde estás penada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo al tubo tubo Esa voz me volteo Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo al tubo tubo Esa voz me volteo Y soy profesional ¿A dónde estás penada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas Para irte a visitar Trabajo en la botana Me subo al tubo tubo Esa voz me volteo Y soy profesional Trabajo en el tarranda Me subo al tubo tubo Esa voz me volteo Y soy profesional Ahora es de chiquillas El tubo tubo Es de la banda A ver también Tubo 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 Estamos un poquito Medio Tubo 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 Dime dónde trabajas, dime cómo te llamas Y qué sabes hacer, me gusta mucho el baile Subo al tubo, les hago un devolteo y soy profesional Me gusta mucho el baile, les hago un devolteo y soy profesional ¿A dónde estás pegada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas Para irte a visitar, trabajo en la modana Me subo al tubo, les hago un devolteo y soy profesional Trabajo en las parrandas, me subo al tubo Me subo al tubo, les hago un devolteo y soy profesional Me pico un camarón, me pico un camarón en la nalguita, me pico Me pico, me pico en la nalguita, me pico Me pico, me pico en la nalguita, me pico Me pico, me pico en la nalguita, me pico El camarón, qué rico Para esas muchachas de Zacatecas Me voy a bañar al río y mi chorro me metí Cuando sentí un piquete en el puro corazón Ay, yo dije, ¿qué me pasa? Me pico un camarón, me pico un camarón En la narita me pico Me pico, me pico el narita me pico Me pico, me pico el narita el camarón Me pico, me pico el narita me pico Me pico, me pico en la narita el camarón Me pico, me pico el narita me pico Me pico, me pico el narita el camarón Me pico, me pico en la narita, me pico, me pico en la narita del camarón. Me pico, me pico en la narita, me pico en la narita del camarón. Piense de... ¡Gracias!